Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Clemosa? ¿Qué tal? La escritora sigue en activo. Ahora seguimos, ¿eh? Seguimos, seguimos. ¿Qué dices? ¿Qué más que nunca? Sí, claro. Hasta llegar a algún final, ¿no? Que coincida con alguno. O no, mejor que no coincida con nada, porque cuando hay coincidencia, se arruina todo. Es mejor cada uno por su... Bueno, veremos, ¿no? Es como el final de una historia, de un cuento. Bueno, sí. Escúchame, ¿te acuerdas que la vez pasada estábamos con esa pareja que se iba a trabajar a la selva? Y yo estoy continuando con ese tema, ¿eh? Muy bien, muy bien. Seguimos en la selva, dices. Sí. Muy bien. Este cuento se llama Estábamos Allí. Estábamos Allí. Anótalo. Lo anoto. Estábamos Allí. Sí, sí. Selva redonda, inmóvil, con los árboles derramados por doquier y el cielo de la noche escondido entre sus ramas. Intensas sombras que comparten con tenues sonidos. El grito de algunos pájaros nocturnos. Algunos trinos parecidos a palabras venidas de muy lejos. Gargantas y labios secos por el calor y yo suspendido en el aire, llevado a lugares donde tal vez no puede, no puedo habitar. Cielo estrellado, que es un reflejo de mi vida acompañándome en este inusual viaje que venimos haciendo para encontrar un lugar en el mundo para nosotros. Hasta darnos cuenta que no necesitamos de ningún lugar especial, porque ahora se trata del tiempo que está en nuestras vidas. Un poco paralizado por la escasez de palabras compartidas, con el extrañamiento de seres que no pueden entender que lo nuevo que buscábamos tal vez no nos salió. Que no era esto lo esperado, que queríamos haber llegado a un punto de arriba, de arriba, donde pudiésemos soltar la paloma de la paz, pensando que ella puede volver al punto de partida, cuando de verdad sigue volando por el mundo y seguirá volando al compás de la tierra en un vuelo siempre amenazado, siempre volando, porque la luz no puede ser enclaustrada en el espacio. Ella necesita grandes extensiones para desplazarse levemente, como las aguas de un río tranquilo, para confirmarme una vez más lo que siempre pasa de la misma manera, llegar a la conclusión de que no es aquí, no es esto lo que soñaba. Tendré que convencerme que hay que seguir andando, que seguiremos los derroteros de otras huellas dejadas al descuido, entre flores disecadas, en este asilado paraje que soporta las noches silenciosas, llenas de misterios, hijas de soledades ardientes, de los días de trabajo incansable a pleno sol, sin el agua necesaria para una sed que se extiende hasta la noche, cuando metiendo a la luz de la luna a mirar este cielo maravilloso, lleno de estrellas, donde reposo dulcemente, esperando que el inofensivo sueño me ponga en otra realidad, despedazada, sí, pero otra realidad sin oído, cargado de palabras confusas y juicios poco prometedores, sobre un futuro que también se nos escapará de las manos, como la luz se escapa hacia lo nunca explorado. Ella me había acompañado porque éramos jóvenes y creíamos que podíamos alcanzar un agujero que nos salvase de la falta de colores, de una vida que no queríamos dejar, petrificada en algún lugar de oficinas y papeles de cuentas perdidos entre trozos de diarios olvidados, de algo que alguna vez sirvió y que dejó luego de servirnos. Ahora llegamos a un momento donde podríamos comprobar de qué material eran nuestras alas, qué insistencia en el deseo las hacía volar. La veo sentada amándome, con la blusa transparente pegada a sus pechos y las piernas obteniendo su cuerpo que se doblegaba como un junco para acercarse y colgarse de mi brazo o detenerse a mi lado. Cómo me forcé y cómo no hice nada para iluminar su alma, que si bien le di mi apellido, no pude darle un centro, esa vana ambición que desvanece mi pasión de posesión porque ella no me pertenece. Ella me da su amor, un consuelo, una compañía, pero no se desprende de sí. No la puedo separar de su alma, la que ella está atada y entrelazada como lo está su sombra. Intenté penetrar en su vida, pero no pude llegar a su negrura, a su misterio. No pude poseerla toda. Ahora ella está cerca de la vida práctica, de la gente práctica. Sale conmigo todas las mañanas con su overol, con sus botas de campo desgastadas ya por las piedras y el barro. Metiéndose entre los cañaverales, haciendo la cosecha, sin pensar casi, yendo a la batalla cotidiana sin ninguna vergüenza, retozando y rejuveneciendo cada día y por las noches su deseo salvaje cae sobre mí como un relámpago desde un paisaje silvestre, desde su ahora silvestre corazón. En realidad algo había logrado. Yo no quería que ella se transformase en una mujer solamente, como esas, salidas de las urbanizaciones, como aquellas que mueren de aburrimiento, como las mal casadas que disimulan su fracaso. Yo quería que ella se acercase lo más posible a esa mujer que a veces alucinaba, alejada de la estupidez del mundo, más cerca de la tierra y del cielo que del asfalto. Que fuese nueva cada día y me mostrase de esa manera su rebeldía contra toda propiedad hereditaria. Y ahí estábamos, nutriéndonos de la misma sabia y siendo de la misma raíz, queriéndola encontrar todas las mañanas entre todas las otras mujeres que llevan sus cántaras a la fuente de agua para el hogar, caminando con sus contoneos sobre sus pies ágiles, siempre cercanos al baile. Yo también quería dejar de ser para ella ese artista roto que conoció, visto a veces con malos ojos por los demás, frustrado por los sistemas reinantes, desamparado. Yo quería seguir siendo amante de la belleza, aunque estuviésemos ahora perdidos en este rincón del mundo, moviéndonos entre la vegetación de un lugar casi selvático, persistiendo en busca de una nueva forma que estuviese envuelta en los verdes que nos rodean y que cruzan el aire entre la hierba que se movía por donde caminábamos y que eso perdurase como un temblor en nuestras venas. Las noches eran apacibles remanso, el día nos agotaba, el cansancio de nuestros brazos poco acostumbrados al machete, poco solidificados en músculos poderosos, nos pasaba facturas que orgullosos pagábamos entre lamentaciones pasajeras y suaves masajes con algún aceite de los que preparaban las mujeres del lugar, siempre de nombres exóticos, de efectos benéficos y obvios por la fe con que lo usábamos, porque no queríamos, a pesar de todo, endurecernos o amargarnos, ni tener arrugas de crueldad en el cuerpo. Éramos jóvenes, como todos los jóvenes, estábamos atados y encadenados a una consigna de la época que era, cuando accedamos al poder, entonces alcanzaríamos la gloria, pero la gloria tendría su fin, en principio nos arrastraría tras ella con su máquina, como si fuera una bestia mitológica, como esa de los libros de historia antigua, sagrada, hasta convencernos que esa guerra no era nuestra guerra, que ningún lado es nuestro lado. Nosotros tendríamos nuestro camino, un camino nuevo, con nuestras inadvertidas ramas que estallarían en brotes cuando nos diésemos cuenta que el poder, el único digno de alcanzar para nosotros, era el poder sobre uno mismo. Y ahí finís. Muy bien, Norma, muy bien, muy bien. Seguimos en la selva, ahí trabajando. Muy bien, bueno, pero con un personaje que se dibuja muy bien, ¿no? ¿Cómo? Con un personaje, que parece que has dibujado muy bien un personaje. Sí, sí, del joven, ¿no? Sí. Bueno. Y continuará, continuará. Falta agregar el continuará. Ajá. Bueno, vamos a ver. Muy bien, para el suspense. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en esa selva? ¿Y tú qué tal? Bien, bien, aquí escribí también una historieta ahí que me enganché y con... Vamos a ver. ¿Quiere leerla? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto, pero... Vamos a decir que no tiene... Bueno, se llama El chiste. ¿El chiste? Sí, lo vamos a llamar así, el chiste. ¿Y su relación con el inconsciente? Vamos a ver. Tengo 20 minutos, es decir, un movimiento lunar imperceptible, como cuando ligas los orificios de la inmensidad para escribir una historia. Y esta vez, tiene que redondearse en un chiste. No sé si son esas exigencias platónicas, si son esas exigencias platónicas y si, más allá de los ramajes de la angustia, se podría escribir. Sospecho que la sangre no derrama tanta inercia. Además, con el pecho golpeando sobre el corazón eléctrico, se instala el riesgo de querer el amor así, con el nombre de tu belleza, sin que pueda servir para otra algarabía. Lo quiero así de así, la idea tal cual, como en aquella época donde todo estaba prohibido. Lo que sí es conveniente y irremediablemente es no levantar la cabeza del papel. Los dedos deben estar en constante movimiento, como rezando en palabras amadas. No importa lo que se escriba ni la velocidad de la mente, interrumpir puede ser mortal, tanto para los dedos como para la historia. No detenerse jamás, hasta que la historia irrumpa como una muerte prematura y paralice tus deseos. Ya ves, la historia sigue. Esto solo es una demostración, una maqueta, digamos, donde el mártir enferma y vuelve hasta la superficie para tomar aire. Otra dificultad que te puede ayudar. Mira, nadie tiene el nombre que se merece o ninguna palabra es totalmente segura. Decía, no siempre se busca lo que se busca. Quiero escribir como Borges, Girondo, alcanzar la precisión prosaica de Emilia, describir lujosos festines literarios como Roberto. Que no, ser un mártir es una pretensión que te lleva a la ciudad de las damas y perderás la memoria. Cualquier interrupción es mortal. Queda poco, apremian los minutos. El espacio está acercando los dedos que siguen insistiendo en el teclado sin toparse con la letra final. Digo y me desdigo. Con tanta promiscuidad, el lenguaje besó el papel con el hedor de mi muerte. Bueno, qué final. Muy bien. Está, está bueno. Muy bien, las imágenes, ¿no? De los dedos sobre la máquina de escribir que no, no pararán, ¿no? Que no pararán, que continuarán. Muy bien. ¿Y el chiste donde? No, el chiste era solamente la tarea y entonces una de las exigencias, digamos, que no fueron alcanzadas. Mira tú, ¿no? A veces se pone el título al principio y se desarrolla la escena y otras veces es al revés. Viene toda la escena y entonces entre líneas ahí sacas el título, ¿no? Sí. Digamos que igual lo utilicé para escribir, entonces por eso lo dejé. Sí, sí. Pero a veces pasa eso, ¿no? Que los propósitos son un disparador, nada más, ¿no? Sí. Bueno, volvemos a nuestro superlibro. Estamos en Madrid, estoy viviendo en Madrid. Pronto van a ser 10 años ya. Qué fuerte. El 18 de julio. El 18 de julio. Del año 2012 estuve por aquí. Arribé. Así que te fuiste de allá en pleno invierno. En pleno invierno, sí. Bueno, vine al verano porque la valija era más liviana con ropa de verano. Entonces, bueno, pero me quedé, me quedé. Ya van 10 años que estoy. Qué historia, ¿no? Viviendo en Madrid. A ver, ¿qué hice? Viviendo en Madrid. Eso es un poema que se titula Amo la verdad. Ajá. Yo no buscaba un desnudo extraordinario que llevase las sombras de un vestuario, ni tenía enemigos con sueños evitables con los ojos arraillados por la envidia. Todo era un mundo de cuerpos amasados sin dolor en la ignorancia, como un otoño sin gemidos escapando de las hojas de los árboles y una lluvia nocturna amacando pesadillas donde llora el espanto. Que no te quiero, ¿verdad? Y el pudor se sumerge en un mundo de ríos secuestrados con sus cauces vacíos donde dejó de creer en las palabras y sos una mentira vertida en venas destrozadas donde se apagan los colores porque no encuentro lo que busco. Y lo encontrado se pierde en lo imposible y un pensamiento inmundo me corroe y tanto en las alcantarillas se alza un dolor de carne putrefacta y no soy más que esta pesaría donde la espanto llora mientras te digo a gritos que estoy viva aunque la luna desfallezca entre las nubes impidiendo el vuelo de las aves. Que no te quiero porque quiero mi voz un poco libertaria lamiendo el mundo a modo de castigo porque soy una hoja leída a contramano y me persigue el llanto de los hombres y no puedo avanzar sobre superficies que tú evitas entre escollos del mar y lágrimas vertidas clamando un poco del amor humano. me estás buscando lo sé pero te niego el alba porque te tropiezo con la dura eternidad buscando un equilibrio que no encuentro para ti mientras en la escollera veo mover los barcos encallados que ignoran lo que soy con mis ojos despiertos y mi costado abierto alienta las cenizas que mueven mis vestidos tratando de tapar la eterna quemadura del sometimiento asesino del sometimiento asesinato buscando el mármol de un adiós del que salgo ilesa porque a pesar de vos quisiera navegar por el espacio qué reflexión ¿eh? ¿cómo es lo del asesinato? es que del sometido asesinato el sometido asesinato ¿cómo es todo el verso? ¿cómo dice? dice y mi costado abierto alienta las cenizas que mueven mis vestidos tratando de tapar la eterna quemadura del sometido asesinato no cometido ¿no? el asesinato no cometido sí pero que bueno que mueven tratando de tapar la eterna quemadura del sometido asesinato claro no se realizó se sometió ¿no? ah claro pero que da una quemadura ¿no? sí claro claro que es la que mueve ajá ajá el deseo sí la vida muy bien la eterna quemadura ojalá pudiera escribir de tanto estar en tantos mundos quise tener una existencia pura que salte la geografía de mi cuerpo tantas fui tantas voces fueron mi voz tantos murmullos fueron que las alteraciones de sonidos me taparon y quedé ahí un poco sin memoria ninguna historia posible de palabras soledades desiertos no cruzados faltos de huellas desierto desnudo de desnudo un vacío de mí inocupable agujero en el espejo y sin embargo aún soy yo mi voz se desilvana sale un ladrido que asustará a los perros el origen perdió su punto de partida y una belleza me agració desconcertó mi anatomía equivocada se deshonró en un latir que no veía y me mandó a vivir entre invisibilidades recorrí los laberintos oscuros de los gritos hasta llegar a la palabra y arribó la ausencia en las equivalencias del mentir y ya no tuve que creer en nada me hirieron los bordes del agujero filó sus márgenes donde recalé advirtiendo la falsedad de los silencios sólo pude vivir la fuerza no era mí salía del centro de la máquina y no me confundí respondí con mi nombre firmé una hoja de papel en blanco que bueno que bueno me deje engañar todo el tiempo muy bien ah era el último del libro arma ojalá pudiera escribir termina con ese poema que chistosa eh está bien eso es como un trampolín para el siguiente muy bien bueno a ver que poemas leemos la próxima vez hay otro libro también no si si hay hay grafias con un cuadro eso es pertenezco no no otro después posterior espero que los tengo aquí los segundos ah en penumbras a plena penumbra a plena penumbra pertenezco a plena penumbra a plena penumbra a plena penumbra a plena penumbra tengo grafitis en el cielo no eso es grafitis ese a plena penumbra ok si leímos algunos poemas pero así como hemos leído el otro te leo el primero si tiene un epígrafe entonces tiene un epígrafe que dice tal vez una palabra que se quedó sin tiempo pendulando en una areola que nos cierra en una areola que nos cierra areola si la belleza está fuera de mí no soy yo muy diferente de esas otras mujeres que juntan en la playa caracoles y amontonan sin saberlo vidas que han pasado tengo sus mismas manos insensatas que a veces se retuercen entre sílabas y tachan sin temor alguna frase comenzada no quedan no quedan sobre el dorso nociones de mis signos ni marcas de algún latigo pero metiendo en mis propias tachaduras sin traicionarme aceptando esa ley rápida que se obstina en cortejarme ni siquiera soy más bella que ellas solo una memoria me sostiene la de mi propia juventud vivida en escalas de un tiempo insostenible donde el futuro reinaba en el presente y yo escribía el maravilloso desorden de la vida con un temblor de escándalo que grabará la piedra de mi ocaso escribía mi cuerpo y sin el intermedio de palabras mi amor desnudaba tempestades de llamas recorriendo misterios ausencias tiempos de vacíos volcados en alguna sombra amada y no puedo explicar esta manía he visto la belleza en la confesión obscena de los crímenes de algunos transeúntes que pasan a mi lado con miradas vacías y en mujeres que dejaron marcas para que los demás se enteren de que la fecha es sólo el signo de una cita fallida he visto la belleza en los muros donde se ahogan los murmullos y se rompen los gritos en las cuevas que guardan sus espectros antiguos para que se alojen en ellas las noches extranjeras y en esa media luz vuelva la sangre a salpicar la historia he visto la belleza en la indiferencia de la estatua que inventó en la mirada esa intención de juntarnos con el fin de morir fríamente a solas en el parque en medio de los árboles un colgajo de hiedra cuelga de aquel balcón que repite la historia de todos los balcones y me aliviano pensando que nada depende de mí que ningún altavoz puede ayudarme de la calleja solo suben ruidos de frenos haciéndome escuchar los diarios acontecimientos sin vocabulario los relatos de una gran orquesta más fuerte que la voz de los cantantes que mueven labios mudos a fuerza de repetir y de olvidar el trino de los pájaros muy bien así que seguimos con ese con ese libro la próxima vez muy bien muy bien muy bien de acuerdo genial muy bien lo hemos encontrado de acuerdo muy bien muchas gracias hasta la semana que viene de acuerdo muy bien gracias chao chao un beso chao 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 chao